Hola protagonistas, hoy os traigo una historia seguramente muy conocida, pero precisamente son las que más necesitamos recordar. En esta historia nos cuenta como un viejo jefe de la tribu reunió a todos los niños de la aldea para tener una de esas charlas filosóficas con ellos sobre la vida que él les ilustraba a través de metáforas, de cuentos y de parábolas. Así que cuando ya supo que tenía la atención de todos los niños, comenzó. Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí. Es entre dos grandes lobos del mismo tamaño de igual fuerza, pero un lobo es blanco y el otro es negro. Los niños, con los ojos abiertos, atentos, esperaron que el abuelo siguiera explicando en qué consistía esa pelea y cómo aquel pequeño anciano podía tener en su interior dos grandes lobos. Y el anciano continuó diciendo, el lobo negro es el miedo, la maldad, el temor, la ira, las mentiras, el orgullo, la superioridad. Mientras que el lobo blanco es la alegría, la paz, el amor, la bondad, la empatía, la esperanza, la verdad. Esta misma pelea que está sucediendo en tema interior realmente ocurre entre todos los seres. Sí, sí, también entre vosotros y de hecho entre todos los seres de la Tierra. Los niños se quedaron pensando, sin saber muy bien qué decir, intentando interiorizar las enseñanzas del gran abuelo de la tribu. Hasta que finalmente, uno de ellos, el más atrevido, le dijo, Pero, pero, ¿cuál de los dos lobos va a ganar? El viejo sonrió con esa sonrisa que tienen los sabios y miró al niño atentamente y simplemente le dijo, Vencerá el que tú alimentes.